La palabra compartir viene de latín com Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en este su programa favorito La palabra compartida. Les recuerdo que esta es una producción de De Gez Media en colaboración con la revista literaria Taller Igitur y la revista Delirio. El día de hoy vamos a compartir La palabra por el arte. Y la palabra, en su mayor expresividad, se comparte a través de la poesía. Y bueno, nos acompaña un representante de la poesía. Él nació en Ciudad de México en 1995 y estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Él también ha colaborado en diferentes revistas nacionales e internacionales. Y vaya, él es traductor, él es poeta, él es Fabián Espejel. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, muy contento de estar aquí en el programa platicando con todos sobre la poesía. Sí, y a nosotros también nos da muchísimo gusto. Cuéntanos un poco, Fabián, de tu trayectoria literaria que a mí me parece interesantísima. Más adelante vamos a ver por qué. Pero cuéntanos, ¿cómo es que tú comenzaste a escribir poesía? ¿Cómo comencé a escribir poesía? Pues creo yo que abandonando la prosa. Que es muy común, ¿no? Eso parece, ¿no? Y también es común que luego los cuentistas comiencen siendo poetas. Yo empecé, digamos, como acercándome a la literatura a través de los cuentos, de las novelas. Entonces, de una u otra manera, pues, digamos, lo primero que empecé a escribir siempre fueron cuentos, ¿no? Sin embargo, también comencé a descubrir la poesía y me sentía como más cómodo, ¿sabes? Como en sus ritmos, un poco en las maneras que explica las cosas o que las enuncia. Entonces, le di una oportunidad a la poesía y, bueno, pues, ahí me terminé quedando. Y vaya, ¿desde qué edad más o menos tú empezaste con esta escritura poética? Ay, el primer poema que debí de haber escrito habrá sido como en sexto de primaria a los 12 años. ¿Cómo crees? Hacía una niña que me gustaba. Pues, intenté escribir una novela que no pasó de la segunda página y dejé, digamos, la escritura un buen rato. Yo creo que como a los 15, 16 años más o menos como que la retomé y de ahí para el real, ¿no? Fue que decidí, digamos, dedicarme a ella. Es interesante esto que nos comenta Fabián porque muchas veces el comienzo de la escritura y principalmente de poesía es también el comienzo del descubrimiento amoroso, ¿no crees? Muchas veces, al parecer, ¿no? Digo, creo que es importante anotar que la poesía no siempre es amorosa, pues, ¿no? O sea, hay muchos tipos de poesía. Pero sí, creo yo que son las emociones fuertes las que suelen como impulsar la creación literaria en general. Es verdad, es muy cierto. Y, vaya, yo creo que tú tuviste algunos autores que te formaron quizás o de los cuales tú tuviste algún interés para comenzar a escribir poesía. Sí, de entrada mencionaría, a pesar de que no es poeta, me gustaría mencionar a Carlos Fuentes, ¿no? La primera vez que lo leí fue para mí como un gran descubrimiento, ¿sabes? Fue un como darme cuenta que se podía hacer como grandes historias, gran literatura en español. Entonces, yo creo que gracias a don Carlos es que estoy aquí sentado con él, ¿no? Bueno, entonces hay que agradecerle mucho a Carlos Fuentes. Claro que sí. Porque gracias a él tenemos aquí a Fabián Espejel. Gracias. Yo creo que también que muchas veces nos acercamos a través de la prosa, ¿no? Y en el caso de Carlos Fuentes es interesante porque en sus novelas muchas veces él conjunta elementos poéticos, como por ejemplo con Aura, ¿no? Este libro pequeño que también ha causado gran revuelo en las letras mexicanas por diversas razones, pero que es muy conocido. Y yo me imagino que tú a lo mejor quizás empezaste con Aura, ¿no? O no, me equivoco. Empecé más bien con La muerte de Artemio Cruz. ¿Cómo crees? Con La muerte de Artemio Cruz. Así es. También, digamos, me impactó mucho ver cómo se podía hacer como una narrativa, digamos, de México. Entonces, fue para mí algo bastante impactante, ¿no? Digamos, lo que había leído antes de Fuentes no habían sido autores mexicanos ni hispanoamericanos. Entonces, fue, digamos, como este encuentro con mi propia lengua, ¿no? Y además con mi propio país, que fue algo muy interesante. Y a partir de ahí, digamos, fue que comencé a conocer a otros autores en lengua española y, por lo tanto, a otros poetas, ¿no? Vaya. Un poeta que a lo mejor tú digas, este les va a gustar a los chicos de secundaria. Híjole. Ok. Hay muchos. Se me ocurre, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Claro. Maravilloso Juan Ramón. Así es, que tiene esta novela poética, Platero y yo. Sin embargo, sus poemas creo que son maravillosos. Creo que son fáciles de acceder a ellos, que son muy amenos. Son sumamente musicales y algunos son bastante impactantes, ¿no? Creo que eso sería como un buen acercamiento. Pensaría también en Juan Gelman. Claro. Juan Gelman. Un desgarrador. Pero, no sé, bueno, no lo sé. Se me acaban las palabras. Se me hace un gran poeta Juan Gelman. Sí, por supuesto. Y, vaya, a mí se me ocurre que muchas veces el poeta relaciona a su experiencia vital con sus poesías, ¿no? ¿Tú cuál pensarías que es una experiencia o ha sido una experiencia vital que te ha marcado a través de la poesía? ¿Una experiencia vital? No sé, la infancia, a veces la misma adolescencia. Yo creo que un poco más la adolescencia. La adolescencia. Que es donde empiezan a ebullir un poco más como los sentimientos, ¿sabes? Como incluso las percepciones que uno tiene sobre su entorno, sobre su propia familia, sobre sus amigos, ¿no? Sobre sus relaciones amorosas, ¿no? Entonces, creo que sería la adolescencia. Sobre todo, como digamos, la media y la tardía, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, en mi caso fueron, digamos, más impactantes. Por lo tanto, han sido como las que me han marcado, ¿no? La adolescencia, por supuesto. Y, ¿cuál dirías tú que es tu proceso de creación literaria? Porque cada persona, y esto lo hemos visto aquí en este programa, tiene una manera de escribir, una manera de organizarse. ¿Cuál sería tu forma de hacerlo? No sabría decirte. Creo que uno a veces tiene como muchas ideas, ¿sabes? O sea, uno va caminando por la calle y se le ocurre una idea o recuerda una conversación de la semana pasada o la pelea de hoy en la mañana o las risas de la tarde. Y creo yo que eso, digamos, en el caso de un escritor, le planta algo, ¿no? Le siembra algo en la mente y crece como una necesidad de querer desarrollarlo, ¿no? No necesariamente el mismo sentimiento, la misma sensación que, digamos, el escritor como persona siente, ¿no? Pero sí le gusta, creo yo, le gusta como indagar, digamos, en estas sensaciones, ¿no? Y aquí sí acoto más a la poesía, que creo que es más, suele ser más sensitiva, ¿no? Por, digamos, como por su tratamiento, por su escritura, ¿no? Creo que en ese sentido apela más directamente a las sensaciones. Entonces, creo yo que en ese sentido el escritor, el poeta en este caso, busca una manera de comunicar, pues, esas emociones o esas inquietudes, ¿no? Digo, tampoco, o sea, no necesariamente es algo solamente sentimental. También puede ser algo intelectual, ¿no? Puede ser, digamos, un enfrentamiento con el mundo, una coyuntura social, ¿no? Así como puede ser un dolor o una alegría o un amor, ¿no? Sí, claro. Y ahora que haces hincapié en esta diferencia entre la creación con la poesía y la narrativa, ¿por qué elegiste la poesía? A mí me causa mucho conflicto, ahorita que lo comentas, porque dices que empezaste escribiendo narrativa y ahora estás enfocado en la poesía. Así es. En primer lugar porque, bueno, sentí que no era yo realmente como bueno para la narrativa, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo contar así, simples anécdotas. Soy muy malo contando chicas. Entonces, me sentí más cómodo, digamos, con la poesía, ¿no? Además con los horizontes que la poesía en particular puede abrir en un lector. Y qué bien que lo mencionas, porque muchas veces los narradores son buenos contando chistes, ¿verdad? Sí, son buenísimos también contando así historias. Oye, pues fíjate, oye, en el metro me pasó esto, esto, y tú te quedas así embobado, ¿no?, con lo que te cuentan. Es una cualidad que, no sé si todos los poetas, pero al menos yo no puedo. Sí, sí, te creo absolutamente porque a mí también me pasa que, vaya, contar algo a lo mejor muy cotidiano me cuesta muchísimo trabajo. Es difícil. Sí, y vaya, vaya, vamos aquí con el momento culminante de este programa, y es presentarles la obra de Fabián Nispigil. A mí me gustaría que nos leyeras uno de tus poemas para que los chicos te conozcan. Claro, con todo gusto. Me gustaría leer este poema que se llama La Enredadera. Es el amor como una enredadera, como un embrujo verde que aprisiona los días, haciéndonos pensar que la tarde es la misma cada vez que el sol se pone, que amar es ser feliz, feliz, y que existir es una obligación para seguir amando. Es el amor como un millar de labios palpitando en la noche, como una constelación de besos en la espalda que crece, crece hasta cubrir como una atmósfera esmeralda a los destinos, la cara de la vida llena de edificios y harapos y volcanes, y árboles y dicha y desempleo, bajo los cuales nace una llama dulce que se arrulla y se derrite en nuestras bocas. Es el amor como una promesa de cera caliente, como una enmienda que da derecho a quemarse las manos en noches como esta, como carámbanos oscuros que amenazan con desplomarse encima de nosotros y perforarnos los labios y los estómagos hambrientos, que detrás de las ventanas nos acechan con su mirada puntiaguda, como un cuchillo negro que lleva grabado en su filo nuestro nombre. Amor, amor, ¿me escuchas? Quiero besar la cicatriz de Jade de tus palmas. Es el amor como una enredadera, un animal verdísimo mostrando sus espinas blandas en esta peligrosa oscuridad que nos consume y nos inyecta vida como una plaga fascinante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, a mí me encantó tu poema. Muchas gracias. Creo que es muy conmovedor y revelador porque sí es cierto. Muchas veces nosotros vemos el lado bonito del amor y más cuando somos más jóvenes, ¿no? El escribir cartas, el pensar en la persona amada todo el tiempo, pero el amor también es dolor, es sufrimiento, puede tener su lado negativo, ¿no? Entonces hay que cuidarse en ese sentido. Sí, hay que cuidarse mucho. ¿Nos puede leer otro poema? Con gusto. Otro también así, desgarrador, que nos lleve al alma. Bueno, puedo intentar con este entonces, que se llama Parábola del Grito. Muy bien. Está dividido en tres partes. Entonces la primera dice, En el principio era el polvo, y el polvo era una voz y era mi voz. Cada fractura de mi piel fue dicha. En mi voz estaba la sangre, y la sangre era luz cegando el viento. Y el viento desojóse entre unas manos, pero las manos no lo comprendían. Entonces vino un hombre para prestarle una garganta al polvo, llena de rabia y de quebrantos y cenizas. Y aquella voz fue carne, y habitó los silencios como una lágrima sin nombre. Así vagó durante días, solo, con un desierto en la laringe, con cardos en cada pisada. La sombra era una idea y no un recuerdo donde pudiera recostar la asfixia. La sangre pesa más entre las venas. Lo supe cuando el aire esparció el eco de la noche en mi garganta. Mi boca era una úlcera en mi rostro. Mi rostro era un reflejo ciego. Tres. Al cabo del fastidio, cuando se rompe el día en mil fragmentos y los pedazos se dispersan, una nube me dijo, agarra la palabra piedra y rompe los silencios de tu boca. Vendrá el grito del agua y beberá tu lengua y beberá su hiel y beberá la sal y beberá la herida y beberá tu vida hasta saciar todas las grietas en el polvo. Vivir es ir sediento en la sequía y recordar que hay agua al fondo de la tráquea. ¿Qué barbaridad? Un poco triste el cuerpo. Sí, sí fue matadora. Y vaya, yo pienso que esto nos muestra muy bien cómo podemos expresar distintas cosas a través de la poesía. Así es, no solamente son los sentimientos, digamos, más nobles o más puros o felices incluso. Creo que es una idea común que suele tener la gente. Yo la tenía antes de acercarme a la poesía. O sea, que leer un poema implicaba leer una carta de amor en versos. Y no, no necesariamente es eso. Hay poemas filosóficos, hay poemas sobre la muerte, hay poemas que hablan sobre matanzas. Y son igual de intereses que un buen poema de amor. Sí, por supuesto. Y yo les decía que Fabián es un personaje interesantísimo. Interesantísimo. Por supuesto lo es. Y justo ahora, actualmente, él es becario para la Fundación de Letras Mexicanas. Les cuento un poco esto, chicos. Pues la Fundación para Letras Mexicanas es una institución que otorga un número determinado de becas cada año para la promoción de la creación literaria. Y es uno de los galardones más importantes para todo aquel que aspira a ser escritor. Y Fabián obtuvo esa oportunidad. Entonces, cuéntame, Fabián, ¿cómo recibiste esta noticia? Yo me imagino que muy contento, ¿no? Totalmente. Me siento muy entusiasmado, ¿no? Es una, no sé, es, pues es, digamos, más que una beca, se termina volviendo como un premio, digamos, al esfuerzo que uno trata de hacer al agarrar la pluma, ¿no? O al teclear una línea, un verso. Entonces, me siento muy contento, me siento, pues, feliz. Pero también, por otro lado, me ha servido para darme cuenta que si bien, por un lado, fue, digamos, o sea, pude acceder a esta beca por el trabajo y por el esfuerzo, también fue porque así se presentaron las circunstancias, ¿no? O sea, afortunadamente todos se alinearon los planetas para que, pues, digamos, yo pudiera acceder a esto. Entonces, creo que también es una lección de humildad en ese sentido, ¿no? Y creo que hay que estar no solo felices, sino también agradecidos con estas oportunidades. Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo tomas de esa manera. Es importante pensarlo así. Otra de las facetas de Fabián que mencionamos hace rato fue su labor como traductor. Háblanos un poco más de esto porque es muy, muy, muy interesante saber qué hace un traductor, cómo lo hace. Un traductor, pues, básicamente pasa cosas de un idioma a otro. Ahora, un traductor literario, digamos, no solamente tiene ese reto, ¿no? Sino que debe, además de interpretar lo que transmite de un texto a otro. Creo que en poesía, sobre todo, eso se vuelve un poco más, llamémoslo laborioso, ¿no? ¿Por qué? Porque un poema muchas veces, al estar escrito en determinada lengua, en mandarín, en ruso, en zapoteca, tiene ciertos elementos que son, digamos, como propios de la lengua, ¿no? Tiene una musicalidad muy específica, tiene creación de imágenes muy específicas, ¿no? O cosas que son como propias de la cultura que habla esa lengua. Entonces, en ese sentido, el traductor se vuelve un poco arqueólogo y restaurador, ¿no? Arqueólogo porque va descubriendo los elementos en esa lengua original y restaurador porque trata de preservarlos lo más que se pueda para colocarlos, digamos, en un texto en español. Me imagino que debe ser una labor muy detallada, ¿no? Es, sí. Y, por otro lado, también es muy didáctica porque terminas aprendiendo mucho. Al final de cuentas, creo que leer un poema, o sea, y uno en específico, aunque sea de, aunque el autor tenga diez o diez mil, leer un poema es meterte en la mente del autor o de la autora en un momento determinado de su contexto, de su vida, ¿no? Entonces, es, digamos, tanto aprenderlo, ¿no? O sea, su técnica, sus ideas, como también aprenderlo, ¿no? Es decir, como decirlo, o sea, decirlo emocional o intelectualmente, ¿no? Que es algo muy interesante. Es otra manera de conocer al autor como persona, ¿no? Sí, me imagino. Y vaya, ¿de qué lenguas traduces tú? Principalmente del inglés y del francés. También he traducido algunos poemas del portugués, del italiano, del catalán y solamente uno del alemán. Eso ha sido como mi más grande logro porque no hablo alemán. Ya. Sí. Pero ha sido del inglés. ¿Y cuáles son tus autores que más te ha gustado traducir? Yo creo que, en el caso de la lengua inglesa, Derek Walcott. Algo que tiene la poesía de Walcott son imágenes como muy brillantes, ¿no? Es una suerte como de revitalización de la poesía en lengua inglesa. ¿Por qué? Porque recordemos que Derek Walcott es un autor que nació en Santa Lucía, que es una de las islas del Caribe, ¿no? Entonces, digamos, todo el espectáculo natural que tiene alguien al salir a la calle o al abrir la ventana es algo impresionante, ¿no? Lo que se ve reflejado en sus versos. Entonces, creo que Walcott es un buen maestro de cómo hacer metáforas e imágenes, ¿no? En ese sentido, entonces, la traducción sería una ventana al mundo. Así es. Y otra manera de interpretarlo. O, mejor dicho, quizás de adaptarlo a cierto sistema de creencias, ¿no? En este caso, el sistema de creencias sería la lengua a la que se traduce. Interesante, Fabián. Me parece muy interesante. Cuéntales a los chicos cómo empezar un poco con este aprendizaje de idiomas. Porque yo me imagino que todo este proceso debe tener sus asegúnes. Bueno, por un lado, de ser posible aprovechar las clases de inglés, si hay oportunidad de clases de otros idiomas, que sean aprovechadas. Creo que yo creo que para aprender lenguas es importante, digamos, tener a alguien que te las enseñe. Bueno, afortunadamente vivimos en el siglo XXI, ¿no? Sí. Entonces, metiéndose a YouTube o buscando ahí páginas de aprendizaje de idiomas, se pueden encontrar cosas bastante buenas, ¿no? Y bastante didácticas, ¿no? Con gente, además, que pueda ser, digamos, como nativa, ¿no? Lo cual eso también es importante para aprender un poco como los modos de hablar o de decir las cosas. Y, bueno, creo que es sumamente ventajoso porque esto también nos permite, digamos, asomarnos a, retomando la idea de la ventana, a otros vecindarios, ¿no? Bueno, ¿qué hace el vecino o la vecina que escribe en inglés? ¿Qué hace la que escribe en rumano? ¿Qué hace él o la que escribe en sueco, ¿no? O en tagalo. Son maneras de conocernos a nosotros mismos como especie humana. Bueno, qué padre, qué interesante, qué revitalizante escuchar estos consejos de Fabián Espejel. Yo quisiera preguntar también, ¿qué otros proyectos tienes para el futuro? Porque al menos yo espero ya tu libro de poesía aquí en mi mano. Muchas gracias. Espero que salga pronto. Tengo uno o dos proyectos de libro, ¿no? Por otro lado, pues, voy a apenas entrar a la beca. Entonces, ahí creo que podrá salir. O espero que salga algo. Me gustaría también, o he coqueteado con la idea de impartir talleres de creación literaria. ¡Guau! Me parece, digamos, digo, creo yo lamentablemente que el escritor, pues, no puede ser un ser tan activo socialmente como otras personas que sí toman decisiones, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos hacer a cambio, digamos, pues, es compartir un poco lo que nos gusta, ¿no? Y en este caso sería a través de la escritura. Bueno, pues, yo te agradecería que nos avisaras en lo sucesivo sobre esos talleres para apuntarnos y comenzar a escribir poesía. Claro que sí. Te agradezco mucho, Fabián, que nos hayas acompañado el día de hoy. Fue un gustazo tenerte aquí, escucharte y, pues, también compartir la palabra. Gracias a ti por haberme invitado y gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Agradezco a la producción de Véjez Media por las facilidades para tenernos aquí en este programa. Los esperamos en las siguientes emisiones de La Palabra Compartida. Síguenos en nuestras redes sociales como Taller Literario IJITUR y Revista Delirio. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. 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 Chau.